lindos y lindas una vez más aquí la maestra tele gregorio del canal manualidades tele gregorio apresentando un proyecto bien bonito para usted le pido antes que usted suscriba mi canal y agradezco las que están suscritos en mi canal que y ahí después me deja un comentario maestra esto sugerencio me gusta mucho el comentario sugerencia manita para arriba y en vez de la pura manita para abajo su sugerencia porque yo quiero mejorar no soy una maestra perfeita pero quiero ser bien bonito para usted entonces dame sus likes y nos vemos querida en el vídeo de hoy vamos a presentar los higos y con la horita de higo también el detalle aquí que dio de un colorcito diferente acá para que combinara con el higo y aquí aquí un tortillero típico americano pero hay otros países que también lo usan pero usted lo puede pintar en cubra licuadora donde quiera aquí yo combinei la flor con el bies y la horita con el higo es una sugerencia de la maestra tele para usted vamos aquí entonces los colores que yo usé mira para la hoja para la hoja yo usé verde hoja verde olivo verde pino y pistate aquí yo usé esta mezclita aquí para que no viera muy blanca la base yo mezcle un poquito de marfil con el blanco usted puede preparar esta mezcla también sí y para el higo vamos usar también y para el higo vamos usar también verde pistate verde oliva marrenta y vino intenso y una piscita de blanco los pinceles yo tengo este aquí número 6 lengua de gato número 8 plano y un número se necesito algo más chiquito un número 4 lengua de gato vamos vamos ahí lindos vamos empezando opa voy a poner acá los colores y voy a empezar aquí con esta mezclita del blanco del marfil con un poquitito de lila un poquitito de blanco usted hace una mezcla y empieza por la puntita vea que es fácil un poquitito más de pintura venga ralando de afuera hacia adentro afuera hacia adentro con esta mezclita con esta misturita y vamos ahí otra vez por la puntita de la horcita y venga siendo así y a los caminitos mira seguindo los contornos de la horcita Esto aquí es apenas una base, así, y voy a hacer esta base en todas las puntitas, mira acá, si tiene un poquito de exceso vuelve, con su pincelito rala la pintura, pinceladitas largas, suave, toma su pincel un poquito arriba del casquillo, que le hace más fácil los movimientos. Esto, a veces forma algún grumito porque estamos aquí acaloradísimos, pero si yo me fío si está muy seca, yo uso gotitas de diluente, hasta el momento no siento que estamos secos no. Así me gusta bien que que es de puntudita la, con piquito la horita. La otra parte. Y quien quer un color más intenso, más moradito, puede poner. Vamos estar rugando con los colores sin ningún miedo. Agradezco a todos que ya están dejando su comentario, ¿eh? Ajuda mucho el canal saber de su sugerencia y de sus comentarios. Y preguntas. Y preguntas también. Me preguntaron, maestra, cuando la pintura está muy espesa, ¿qué de agua? Unas gotitas de agua que no tenga sal, agua de garrafón, si quer poner agua mineral, puede poner de gota a gota, y ir moviendo su pintura. Y otras me preguntaron, maestra, ¿qué tela usted usa? Aquí estoy usando un tergalo, pero algodón también es muy bueno para pintar. Bien, tengo aquí la primera parte, que fue una mezcla de marfil con lila, y a veces hasta alguna piscita de blanco también. Ahora, en el pezito de la horita, esto aquí, mira, yo voy a entrar ya con el verde. Yo voy a entrar primero con el verde más clarito, porque con el claro yo puedo oscurecer. Y si yo llenar de oscuro, va a quedar más difícil. Agua aquí la voltecita y voy haciendo aquí movimientos largos, y de este centrito a cada piquito de la horita. Así, mira, yo presiono y subo. Cuando yo subo mi pincel, evita que esté cortado, evita que esté verde y después la mezcla. No, queda integrado. Es más fácil, mira, cuando usted alza su pincel. Vamos aquí, voy del otro lado. Aquí, y vengo. Mira, voy a enseñar para usted. Por ejemplo, aquí yo estoy pintando y se ve por el calor se está haciendo mucho grumito y secando. Yo pongo unas gotitas de diluyente. A hora de aquí, mira, yo tomo mi pincel y mezcla aquí, mira. Y vengo y me trabajo. Yo voy a quedar muy, pero muy contenta. Se ve que mis amigas no están puros assistiendo el video, pero ya están empezando a pintar. Y en estos días de contingencia, yo estoy apuradísima trabajando. Yo tengo una caja llena de novedades para usted. No estoy, es claro que quedamos con algún pendiente, pero el control, tengo certeza que el universo nuestro poderoso ahí va poner las manos y vamos salir bien. Cuídense mucho, nos salga de la casa, siempre que es posible esté ahí y no va a pasar nada. Vamos estar trabajando, porque si quedamos preocupando, preocupando. Imagino que yo con mi familia ahí en Brasil, ese día me preocupo hasta que me enfermo con los nietos allá. Tengo un bebito, Raúl, de un mes que todavía no pudo conocer la abuelita, no lo vio en vivo. Ni mis hijas es hijo de Yuri, pero no pudieron ver el sobrinito en vivo, nada más por internet. Entonces, si a veces quedamos un poquito así, angustiados, pero confiando que vamos estar bien. Mira, esto aquí, mira, ya estamos, está viendo aquí la profundidad que estoy dando aquí? En esta curvita yo voy a ser más profundo todavía. Yo estoy aquí pensando muchas cosas, yo creo que después de salir de esta contingencia, yo soy mucho de abrazos en mí, yo quiero ver todas mis amigas ahí llegando, y desde Leos nos vamos, ay, corriendo al encuentro de cada una y abrazando, abrazando, va a ser una oportunidad muy linda, yo creo que es una sugerencia, tenemos que tener después de esto el día mundial del reencuentro o del abrazo. Mira, lo que dio este aquí, es esta curvita con este colorcito más oscuro. Así, un poquito más aquí. Así. Ahora, ¿qué vamos hacer? Yo quiero estender un poquito, un poquito más aquí. Así. Aquí está preparada la base. Y en esta de aquí, yo usei un poquito más de verde pino. Yo voy a usar para que ustedes no hablan, pero esta es muy diferente de la otra hoja. Mira, el verde pino, y también lo ralo. La base, ahí tiene verde pistate, verde olivo, y el pino aquí, a mí me gustó. Doy una secadita en mi pincel. Tengo la pintura marrenta. Ahora, yo vengo aquí. Mira, este es el detallito novedoso para esta horita. Con paciencia. Hago una voltezita acá. Y vengo. Así. Mira, yo hago esto con el pincel. Y de la orilla vengo de la orilla hacia adentro. Un poquito más. De este lado. Y voy poniendo. No pongo mucho de una vez. No pongo mucho de una vez. Yo pongo así, voy poniendo poco a poquito. Estamos intentando, niñas, a cada gravación mejorar un poquito, hein? Pero es la experiencia que va nos ayudando. Y a veces nos falta un poquito. Pero vamos ahí. Esto. Esto no necesita, no es un contorno en línea. Yo pongo así, es integro. Contorno sería algo parado, sin movimiento. Y este aquí está siendo integrado de afuera hacia adentro. Otra piscita acá. Y usted va con su alma tranquila y feliz, que al final va quedar bien bonita. Tantito de diluyente. Aquí, mira. Yo quiero bien aquí este pedacito. El diluyente. Aquí, ahí yo integro el verde con este marrenta con la orilla. Mira. Que no esté cortado. Aquí yo sentí que faltó un poquito más. 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 Este. 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 aquí ya busqué, mira, estoy con el marrenta y ya integre un poquito más de pistache en portugués es pistache ya no hablo bien en español ni en portugués hablo porque no soy maestra de lenguas soy maestra de pintura en tela aquí me faltó una puntita ni así y esto para que pudiera estar así arriba del higo ahora voy a trabajar aquí hago esto estoy usando una piscita de blanco con el lila claro aquí va a seguir oscura el claro va para acá una lucecita, esta aquí no está muy importante esta luz no, nada más para hacer ahí la separación, la división de la hoja de la cinturita de la hoja pongo más si necesito cuando está muy fresca la pintura no agarra muy bien los colores después si necesito se vuelve a poner tomo aquí la pinturita esta con el pincel en perfil, así, pintura de un solo lado, estoy usando la lengua del gato del otro lado, otro lado y esto, y esto aquí a veces yo trabajo varias veces, no me queda de la primera después de una secadita yo vengo haciendo más más las nervatorías, sí aquí ya voy a hacer el tile, aprovechar que estoy aquí arriba hago esto para que las hojas no estén ahí en el aire y yo voy a tener más diseños de hígos en venta, ¿eh niños? usted ya vio ahí en la presentación del Face, voy a tener en venta varios diseños de hígos para caminos, para su juego de cocina, para lo que más usted necesito, y también puede necesito y también puede necesito de un diseño de hígos para mantener los hígos individuales, ahí en la medida de lo posible, yo voy a hacer mezcleo el blanquito y ya, así, aquí hago una raíz aquí también para que no se vea muy sencillo siempre aquí de ocasión no presión el pincel, ¿eh? así, desde otro lado un poquito también mira, vengo de aquí de adentro, pincel en perfil como hablo mis queridos mexicanos, pincel boladito en el aire este otro lado un poquito más, un poquito más y ahorita vamos para el hígo vamos aquí, está en una posición buena, ¿sí? yo voy a empezar aquí, amigas con el verdecito, ahorra y ustedes van a ver que a veces van mezclando ya ahorra con pistate, con oligo para que quede un tono así, diferente que no quede siempre parir esta ahorita está abajo entonces este hígo aquí va a estar aquí arriba como que falta un pedacito porque el hígo está arriba mira, yo le voy dando la pincelada formando los caminitos formando los contornitos del hígo mira, entonces viene aquí su cuello su pescozo, así hago la voltecita y aquí mira mira el movimiento movimiento redondito como si fuera una comita aquí voy a poner un poquito más arriba de este botoncito este botoncito ya tenemos el video ahí, ¿eh? con la cenepa de los botones voy aquí y a entrar con el verde pistate haciendo poniendo el verde pistate perseguiendo ahí los contornitos del hígo si usted siente que quiere cambiar de pincel puede usar el número 8 yo estoy, opa yo estoy, me acomodei con este aquí lengua de gato mire, entonces subí, subí el pincel subí el pincel subí el pincel puedo usar un poquitito más de diluyente así ahora yo vengo de abajo abarro tomei la pintura marrenta vengo de abajo hacia arriba y voy a integrar los dos colores subí mira, yo voy yo voy, yo vengo yo voy, yo vengo colores diferentes pero seguiendo los mismos caminos voy a hacer aquí más redondito esto más gordito vamos a hacer aquí más parece que es difícil pero no es difícil nada más aquí tiene la manha el detalle de integrar los colores para que no esté nada cortado trabajé con el marrenta ahorita yo voy con el vino intenso quien quiere un vino más oscuro ponga vino y un poquitito de negro si no tiene ahí en su casita vino con negro mira, mira ya voy formando aquí porque cuando se ve un higo de adeveras él no es totalmente liso él tiene todas estas raídas ahí yo vengo mira, aquí hago redondito aquí vengo voy hacia arriba hacia el talho aquí quedó mucho vino no me preocupo y lo integro no estoy forzando mucho el pincel recargando no estoy más despacito liguerito voy secando aquí el exceso ya vamos así voy subir un poquito más aquí a ser verde para que esté más integrado el colorcito diluyente así mira ya integró un poquito de verde con el marrento ahorita voy a hacer el ombliguito el ombliguito puede ser vino puede ser verde olivo hasta mezclar los dos vamos aquí yo hago esto aquí un poquitito más para que las amigas puedan ver mejor seco el pincel con cuidadito yo voy con el blanco y vamos integrando vamos usando nuestro trapito y al final va a quedar un pincel yo quiero más luz aquí en el centro un poquito un poquito un poquito así 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 no me gustó porque estaba muy fresca la pintura y desapareció esta lucecita después con más cuidado después con más cuidado entonces voy poner más una lucecita para que él esté encimado esto ahorita ya lo encima voy aprovechar aquí mira este aquí que está un poquito seco ya voy poner aquí más blanquito limita el pincel casi en el aire mira haciendo las colomitas esto es muy importante mira niña este movimiento aquí y este y tiene algo de verde mi pincel me gustó así lo voy a dejar una lucecita acá limpa el exceso integra acá ponga un poquito más de vino para que esté ahí así ahorita aquí también mira esto que yo quiero que usted vea la diferencia está verdecito está bonito pero vamos dejar más bonito más bien más hermoso poniendo otros tonos de verde es decir estoy usando ahorita pistachia y siempre integrando los caminitos y voy poner un poquito de olivo del olivo ressalto aquí aquí quedó que te ocurre los dos colores yo pongo más marrenta así para que el higo esté más ahí más abajo sí mías ay 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 espero que tenga sido espero que tenga sido de su agrado que explique bien el higo y dé su comentario y haga un higo para ver donde usted va a tener la dificultad haga también la honra maestra tal parte no me quedó y ahí es claro que no voy a dar un taller por teléfono pero sí que yo quiero ayudarlo desde aquí desde la ciudad de México yo la maestra del canal Manualidades Gregor le pido por favor suscríbete a mi canal dame su me gusta sus likes manita para arriba y su sugerencia acuérdese que las quiero mucho y nos vemos en el próximo proyecto y nos vemos en el próximo proyecto